Toda la alabanza, toda la alabanza, la vieja vida se ha ido y la nueva ha empezado, tu nombre, tu nombre siempre. Jesús, solo tú te mereces toda la adoración. Toda la alabanza, toda la alabanza. Ver la vieja vida ha empezado y la nueva ha empezado y la vieja se ha ido. Tu nombre, tu nombre siempre. Jesús, solo tú te mereces toda la alabanza. Te mereces toda la alabanza. Donde sea que estés ahorita, en tu casa, en un grupo con gente viéndose eso en el carro, aumentale el volumen. Dale la adoración. Súbele el volumen. Toda la tierra va a cantar a tu nombre. Nuestros corazones van a llorar. Estos huesos van a cantar. Grande, grande eres tú, Señor. Nuestros corazones van a cantar. Estos huesos cantarán. Grande, grande eres tú, Señor. Toda la tierra cantará a tu nombre. Nuestros corazones cantarán. Y cantaremos grande. Grande eres tú, Señor. Es tu aliento en nuestros pulmones. Derramamos nuestra oración, nuestra alabanza. Es tu aliento en nuestros pulmones. Así que derramamos nuestra alabanza a ti solamente. Es tu aliento en nuestros pulmones. Así que derramamos nuestra alabanza. Derramamos nuestra alabanza. Es tu aliento en nuestros pulmones. Así que derramamos nuestra alabanza a ti solamente. Sí, te darámos nuestra alabanza, Señor. Padre, tú eres digno de esta alabanza. Toda nuestra alabanza. Decimos estas palabras, estas canciones para ti, Señor. Este tiempo para ti. Te lo ofrecemos a ti. Te lo dedicamos a ti. Intencionalmente, Señor, nos vamos a adorarte y recibir tu palabra. Que se hable a nosotros, en el Espíritu, la verdad. A través de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Tenemos comunión con el más. Poder de la... Tenemos el poder. Tenemos la esencia de la verdadera religión. El secreto del poder en la vida. Para la iglesia. Para el mundo. Es la oración que Dios nos ha dado y nos ha dado fuerza. Señores, solo es esto lo que necesitamos que nos enseñes. Enséñanos a orar. Estoy muy agradecido que estás aquí. Vamos a empezar estas nuevas series. Enséñanos a orar. Soy el pastor Ed y es un privilegio poder estar aquí este fin de semana. Y muchos de ustedes nos están con nosotros y tal vez se acuerdan de donde empezamos en enero. Tuvimos una oración que era... Si entonces, ahora, segunda de crónicas, siete catorce. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillaran y oraran y buscaran mi rostro y se alejaran de sus pecados, de sus malos caminos, Entonces, los escucharé desde el cielo y les escucharé y les perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Y parece que fue ayer, tanto tiempo pasado desde enero y el punto central de nuestro pensamiento. Y muchas cosas pasaron. Empezamos a caer en la crisis. Mientras hablaba con las personas a través de la ciudad, la gente está haciendo preguntas, está desconcertada, están preocupadas. Ellos se preguntan si Dios les escucha las oraciones. Y dicen, Dios, ¿por qué no haces algo? Si tú eres, si tú te estás sintiendo de esa manera, estas series, hoy, es para ti, cerca de la oración. Estoy tan agradecido que nos ha guiado a los ancianos de la iglesia a un lugar de oración en esta temporada. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor que nos enseñe cómo orar. Así que los quiero invitar a que abran la Biblia en Mateo, capítulo 6. Voy a orar para que Dios ilumine nuestro camino, para que podamos crecer en oración. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Oro, Señor, para que tú me perdones los pecados y cualquier cosa que oculte para que impida el fluir de esta palabra. Oro para que tú me unjas y me toques mis labios para que yo pueda decir la verdad, para animar y traer convicción, invitar a aquellos para que te nombren a ti como su Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mientras voy al texto, vamos a hablar de texto. Probablemente vamos a reconocer un problema que tal vez todos nosotros tenemos. Cuando yo pienso de oración, honestamente he tenido temporadas de sesión donde yo siento que no era muy caliente. y es cuando está en problemas. Cuando yo sé que mi espalda está contra la pared y no tengo dónde ir. Y en ese momento es cuando yo oro. Pero no pasa mucho tiempo después de que ya el problema se fue y viene un momento de que no oro de la manera que debería. Alguien te preguntaría, cuando piensas, piensa tú. Tengo una pregunta. En la escala de 1 a 10, ¿cómo tú calificarías tu oración? Nadie tiene que saber. Solo escríbelo. Escribe ese nombre. ¿Cómo es tu vida de oración? Del 1 al 10. C.S. Lewis compartió en un libro que escribió, Cartas a Malcolm, y escribió unos obstáculos que existen cuando oramos. Y voy a mencionar cuatro de ellos. El primero es inatención. Cuatro obstáculos a la oración. El primero es inatención. Y muchas cosas son legítimas. Tenemos escuela, tenemos familia, tenemos trabajos, negocios, de que nosotros a veces somos responsables. Pero llegamos a un punto, un camino de pereza para orar. Y la segunda cosa, el tipo de atención equivocada. Lucas capítulo 10, de el ejemplo de María y Marta. María decide la cosa correcta para estar a los pies de Jesús, pero Marta decide estar ocupada. Estaba tan interesada en la hospitalidad y las cosas que se tienen que hacer que ellos se perdió la oportunidad de tener a Jesús en frente de él. La atención equivocada. Pero hay un punto tercer, un tercer obstáculo para la oración, que es la avaricia. La avaricia. El deseo de más nunca es suficiente. Queremos más cosas, más dinero, más influencia. Queremos más y más. Y la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Y cómo es el perseguir más nos mantiene alejados de la oración? Y luego el último, una que muchos de nosotros no somos sinceros. Presumismo, presunción. Podemos llegar en un punto de que nos creemos más. ¿Por qué otra gente no ora como yo? ¿Por qué otra gente no tiene la fe y la integridad que yo tengo? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría? Y decimos estas cosas, pero adentro de nuestro corazón revela que somos orgullosos. No sé ustedes, pero estoy agradecido por esas palabras que C.S. Luis compartió, porque podemos crecer en las áreas de oración. Y Jesús comparte unas cosas en Mateo 6. Y él empieza desde el primer versículo. Él da la tesis del capítulo. Es haciéndolo bueno a Dios donde Él nos ve, no desde donde otro nos ve. Es la meta. Es esa persona de que nosotros hagamos a Dios, no lo que hacemos en la vida de otros. Y nos, y nos, y vamos a ir al texto. Estamos en Mateo capítulo 6. Y voy a compartir. Jesús, en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y continúa el versículo 7, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No seas como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que vosotros lo pidáis. Y el versículo 9, donde vamos a terminar hoy, vosotros pues, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El primer punto, lo que quiero compartir es que la oración no es acerca de ti. La oración no es acerca de ti. Es interesante que mires a la repetición del texto, hay tres cosas que Jesús dice, desde el principio, dice, ¿cuándo ores? Hay una asunción como seguidor de Cristo que vamos a orar que oración es parte de nuestra vida. Lo dijo Tredud, ¿cuándo tú ores? No si tú oras. Y cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Los hipócritas significa estar actuando o está poniéndose una máscara para que no puedan ser vestidos, pretendiendo ser alguien que no son. Nadie le gusta admitir que son hipócritas, pero Jesús en Lucas 18 da un ejemplo de qué es lo que es ser un hipócrita y orar en esta manera públicamente. Quiero invitarte que vayas rápidamente a Lucas 18 versículo 9 al 14. Vamos a leer un pedazo de este y quiero que escuches lo que Jesús dijo de lo que hace un hipócrita. refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ahí es una gran definición. Verte a ti mismo como bueno y tratar a otros como que ellos no son. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Mira lo que dice el fariseo. El fariseo puesto en pie oraba de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo y todo lo que gano. Pero mira lo que hizo la otra persona. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia ni quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y dijo, Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Les digo que este que descendió a su casa ha justificado, pero aquel no. porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mire, Jesús estaba apuntando en este capítulo que era la condición del corazón y la realidad del comportamiento que el fariseo tenía. Era hipócrita su comportamiento en su mente que estaba trayendo atención a él mismo. Y el verdadero significado de la oración no es por mí. El verdadero significado de la oración es comunión con Dios, es intimidad con Dios, es una conversación, no es acerca de ti, es acerca Dios y lo que Él quiere compartir con nosotros y lo que nosotros podemos compartir con Él. El hipócrita desea para ser visto por otros, pero Jesús nos da un gran ánimo. Regresemos al texto. En verdad les digo que el hipócrita ya ha recibido su recompensa, pero cuando tú ores entra a tu oposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estoy muy feliz de que Dios nos recompensa nuestra oración, Él ve la oración que nosotros tenemos y hemos estado haciendo. Si estás orando, si estás en un lugar de duda, preguntándote si Dios está escuchando, déjame ser el primero de decirte que Dios te escucha tu oración. Dios no es sordo, Él está vivo, Él escucha lo que tú dices y lo que sea en esta vida o en la siguiente, Dios te va a recompensar por tus oraciones, pero Jesús continúa con un segundo pensamiento que nos deja para el segundo punto. La oración tiene que ser sincera, la oración debe ser sincera, mira lo que dice en el versículo siete, y al orar no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabra, no seas como ellos porque tu padre sabes lo que tú sabes necesitas preguntarle, qué poderoso es esto, que Jesús nos está advirtiendo a los discípulos no sean como los gentiles, no uses repeticiones, no es acerca de ser elocuente, la definición aquí literalmente se traduce es en repeticiones sin sentido, nosotros no repetimos en esa manera porque nosotros sabemos que no es, porque nosotros sabemos que no estamos tratando de ganar un favor de Dios, nosotros oramos sinceramente como seguidores de Cristo porque padre quiere estar en comunión con nosotros, nuestro Dios soberano lo ha hecho de esa manera que venimos a él y que vamos a preguntarle que vamos a pedirle lo que es que necesitamos, noticias, no estás informando a Dios de nada, no le estás informando de nada que él no sepa, él es en su soberanía ya sabe lo que vamos a pedir, la pregunta es por qué pastor entonces debemos orar por qué deberíamos levantar nuestra voz a Dios la oración establece nuestra relación con Dios es ese lugar importante que tenemos intimidad con Dios que estamos reconociendo lo que lo necesitamos más que a nosotros mismos así que no uses muchas palabras adicionales en tus oraciones no las rebusques tal vez estás escuchando hoy y estás pensando men estás animándome esto es muy animado porque no sé cómo orar no sé qué palabras usar no sé cómo orar porque no tengo las palabras que sean correctas bueno quiero que sepas que estás en buena compañía y Jesús está dejando que no es acerca de las palabras que tú dices acerca la intención de tu corazón como los dices me hace pensar en mi padre lo llamamos papi y aquí está la foto de él y me hace reír cuando pienso en él porque mi papá un año durante la acción de gracias y él decidió orar y vamos a decir que la oración la oración no era corta y mi hermano estaba sentado y yo me acuerdo ver después verlo y mi papá empezó a orar oh padre celestial grande y todopoderoso y yo solo estoy mirando hey padre estaba pensando hey el día de acción de gracias mi mamá hizo una comida deliciosa y está en mi nariz y de repente escogí los platos y la cuchara el tenedor y miré a mi hermano de cinco años Jeremías había decidido que era momento de la oración y ya se estaba comiendo sus alimentos y mi padre paró y le dijo Jeremías pon tu tenedor abajo vamos a ahorrar al Señor y bueno mi papá empezó orando y compartimos cosas que ha hecho Dios pero pero no teníamos que orar así de largo pero la otra parte para mí es yo veía a mi padre y yo esto lo escuché desde afuera cuando él se encerraba y él oraba y yo escuchaba como él dependía de Dios lo que él hablaba con Dios yo lo escuchaba y me deja saber al tercer punto en versículo nueve la oración revela mi identidad la oración revela mi identidad Jesús empieza en versículo nueve y dice ora de esta manera no dice que tienes que decir esto dice ora de esta manera padre nuestro no 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 avancemos no no vamos a la carrera hay algo profundo en esta teología que quiero hablar cuando miramos nuestro padre que está en el cielo empieza nuestro empieza así no es algo singular no es algo individual es algo poderoso que que habla de la comunidad note que la oración entera es plural es nuestro padre danos este día nuestro pan de cada día vamos a ver después pero como podemos decir que estamos hijos de dios que cosa más escandalosa decir cuando leemos esta escritura como nosotros podemos ser llamados hijos e hijas pero si has estado con nosotros por los últimos semanas hay algo que sucede en la cruz jesús jesús cuando pagó el precio jesús cuando lo enterraron y cuando resucitó cuando él murió por nuestros pecados él hizo una un camino para nosotros para estar reconectados al padre esto es algo muy serio y esta oración no es para todos esta oración es para alguien que ha llamado el nombre de jesús y lo hizo su señor y salvador tú eres un hijo y una hija y va más profundo estoy muy le doy gracias a dios por el doctor molos que enseñaba de esta oración porque él introduce un recordatorio algo que quiero compartir la doctrina la doctrina de la adopción en en Juan capítulo 1 versículo 12 nos da ese recordatorio vas a estar contento de escuchar esto porque la adopción es algo poderoso en la biblia Juan 1 12 dice pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de dios es decir a los que creen en su nombre pero ahora quiero que vayas en tu biblia al siguiente pasaje él dice esto y nos anima en la escritura como vemos este pasaje pensaba en mi esposa que fue adoptada me acordaba del gozo de la adopción Efesios 1 4 y 6 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad para alabanza de su gloria de su gracia que agritamente compartido sobre nosotros y en romanos en un versículo comparte porque todos los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos por lo que exclamamos padre el espíritu mismo nos da testimonio nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijos herederos herederos de dios y herederos coherederos con cristo que sufrió con él para que nosotros podamos ser glorificados con él es por eso que podemos llamarnos nosotros mismos hijos y hijas nuestro padre que está en el cielo no es simplemente un lugar pero Dios es audicio él es omnipresente él está en todas partes él es bueno y él está en todos los lugares no es solamente nuestro padre él está en el cielo y el texto dice santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre qué significa esa palabra te dijo que mis estudios esta semana yo le doy gracias a Dios por doctores y teólogos que realmente abrieron mis ojos en maneras que nunca había visto antes por años yo yo leía esto y como lo miraba era santifica tu nombre que tenemos que alabar al señor santificado aquí dice sentir reverencia darle honor la de honor para la palabra ni siquiera podré ser traducida del original al inglés porque realmente trae algo poderoso vamos a ver si tratamos de explicarlo cuando ves a esta palabra es la tercera persona imperativa en el griego y esto es lo que es eso no es simplemente una palabra cualquiera o un comente esto es una declaración jesús está diciendo cuando oremos santificado que estamos pidiéndole y le estamos implorando al señor deja que tu gloria sea mostrada sobre la tierra deja que tu gloria sea no sea mostrada no solo sobre nuestros otros sino sobre la iglesia también para a través de la iglesia a través de tu gente dios que nosotros señor podamos ver tu nombre levantado exaltado porque dios se ha glorificado sobre todas las naciones como tú eres glorificado sobre nosotros es una petición es una petición desesperada de que dios en su gloria que su poder se ha mostrado me encanta esta palabra para John Calvin porque él dice como él se estaba reflejando en esto para el punto de gratitud en el corazón que es más que es más en la gloria de dios para ser oscura por en grasa dimiento para santificar el nombre de dios no es simplemente vivir buenas vidas sino tener un corazón de gratitud y alegría hacia dios nosotros no no decimos su nombre a menos que él nos cautive john halvin tengo una pregunta que hacerte y todos ustedes que están mirando cuando es la última vez que ustedes vieron las maravillas de dios cuando es la última vez que ustedes vieron a dios levantado que tú estabas asombrado de lo que hizo dios a través de su hijo nos está enseñando cómo orar y nos está enseñando que es la condición de nuestro corazón lo que importa y nos guía nuestra verdad dios está más enfocado en la intención y la condición de nuestros corazones más de lo que él está de la postura y la presentación de nuestras oraciones dios se le importa más con tu corazón la intención y qué condición trae no simplemente cómo con tu postura y tu presentación de la oración nos 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 recuerda en el antiguo testamento nuestro el profeta de la biblia abacud es un profeta menor que no se habla mucho de él él tenía muchas de las mismas preguntas al señor por qué dios parece que no respondes por qué dios tú permites tu gente que sea atropellada y la traten mal por gente que está alejada de ti y dios abrió su boca y le respondió las preguntas a abacud en versículo 3 capítulo 3 versículo 3 dice oh señor he oído lo que se dice de ti temí aviva oh señor tu obra en medio de los años en medio de los años dale a conocer en la ira acuérdate de tener compasión abacud le estaba rogando a dios por favor puede señor haz que tu nombre sea famoso nosotros deseamos ver tu nombre levantado por encima de cualquier nombre que el nombre de jesús cristo que toda rodilla se posee y toda lengua confiese ti como jesús es el señor yo personalmente vi al señor levantado hace tres semanas fue en el campo de la catedral teníamos un worship del afuera y cuando cerré quiero dejarte con la historia la foto en la pantalla de nuestro equipo de adoración estaban adorando al señor y lo que vi en ese momento cuando estaban cansando grande eres tu señor detrás de ellos por la por la cerca había gente asomada para poder escuchar para los escuchar las canciones que estaban haciendo el líder de alabanzas estaba compartiendo que había muerto de la pandemia y que no pude estar ahí al momento que ella dijo eso atrás por la cerca a una mujer gritó mi hermano murió también y empezó a llorar el equipo de alabanza dejó de cantar y fue hacia la cerca y pusieron su mano sobre esta mujer que estaba por ahí por la cerca y empezaron a proclamar la gracia y la gloria de Dios sobre su vida pero otro hombre estaba ahí su nombre y yo había estado la oportunidad de conocer a este hombre temprano en el servicio ese día y tenía su perro y el señor lo había traído a él mismo unos años atrás y su mano estaba sobre la mujer y todos estaban orando levantando al señor yo me pregunto harves estamos orando para que el nombre de Dios sea levantado estamos orando para que el nombre de Jesús sea levantado y exaltado que tu nombre sea por encima que nos use para traerle gloria a él mismo quiero invitarlos a que oren esta semana en esta manera tercera hay unos salmos que he puesto de la escritura para que ores de ahí y quiero invitarlo para que ores esos salmos cada día por los siguientes cinco días y esto es lo que vamos a hacer quiero que escojas uno estos versículos van a estar en la página de facebook en español y lo primero que quiero que hagas es que lo leas luego escríbelo escribe el mismo salmo y la tercera cosa que quiero que hagas es que ores ores eso juntos como iglesia esta semana queremos traer gloria al señor y quiero quiero recordarle que dios no está de ninguna manera preocupado como por cómo oramos él no le importa qué palabras y que sea palabra rebuscada él no recuerda que dios está más preocupado con qué intención y qué condición de nuestro corazón y quiero que esta semana pedirle a dios que nos enseñe a orar yo escojo alabar glorificar glorificarte el nombre que es sobre todo nombre que nada se entreporga yo escojo alabarte para glorificarte glorificarte el nombre que es sobre todo nombre nada se opone ante él escojo alabar glorificarte el nombre que es sobre todo nombre escojo adorar para glorificarte glorificarte el nombre de todos los nombres que nada puede oponerse si lo haré te adoraré en los valles más bajos si lo haré si lo haré bendeciré tu nombre si lo haré cantar de alegría cuando mi corazón esté pesado todos mis días si lo haré si lo haré te alabaré en el valle más bajo si lo haré bendice tu nombre si lo haré canta por la canción cuando mi corazón está pesado todos mis días si lo haré todos mis días si lo haré por todos los días si lo haré su padre en el cielo santificado sea tu nombre eso es lo que hablamos nosotros estamos escogiendo orar ese hombre que bueno que estuvo aquí con nosotros hoy espero verlo la otra semana nos vemos el domingo a las 9 y a las 11 son amados